Hola, soy Mar Venegas, autora que llevo pues ya ni recuerdo un montón de años yendo a los encuentros de autor de Fuenlabrada, ese lugar maravilloso donde nos encontramos con los niños y niñas de allí de la ciudad. Bueno, ahora estaría en pleno apogeo la Feria del Libro que cada año nos acoge y bueno, con muchísima pena en el corazón de no poder estar ahí y de alguna forma estando presentes a través de este vídeo y saludando a todas las personas que hacen posible la feria y sobre todo a los niños y a las niñas que cada año nos escuchan, comparten y nos dan tantas alegrías. Así que pues un beso muy grande y que esto es algo temporal y el próximo año nos veremos seguro, seguro, seguro allí en la ciudad. Os voy a recitar un poema, como estamos todos en casa, un poema del libro Versos como una casa que se titula Golondrina, que dice así Arribita de las tejas piaba una golondrina, no usó barro para el nido ni usó ramitas de encina Tanto le gusta el naranja a esta golondrina fina que hizo su nido especial trenzado con mandarinas de Versos como una casa, ilustrado por Francisca Ñañez, escrito por mí y editado por A Buen Paso. Bueno, un saludo muy grande y hasta el próximo año que nos volvemos a ver allí en la Feria del Libro y en las escuelas. ¡Hasta luego!